Muy bien, seguimos aquí en Desayunos Informales, momento de desayuno tecno, por eso tengo a mi lado el queridísimo Gustavo Galino, ¿cómo anda? Todo bien, por suerte. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, vamos a hablar de la carrera espacial, porque si se hizo un lanzamiento, que podemos decir que salió bien, pero al poco tiempo explota, ¿por qué esto es exitoso? Porque yo, seguramente con muchos de los que están del otro lado, no entendemos nada de carrera espacial, así que aprendamos juntos. Sí, estamos aprendiendo todos, en realidad, porque evidentemente que esta nueva modalidad de hacer pruebas como la que se dio en estos últimos días y que tuvo que ver con lo que es la empresa Elon Musk, con SpaceX, y ahora vamos a contarles un poco de qué se trata, llamó la atención por esto, por el hecho de que ellos ya sabían que había un gran margen de error, de que podía terminar mal, o por lo menos podía terminar de una forma un poco espectacular el lanzamiento de este cohete, ¿para qué es la nave espacial más grande y potente que fue lanzada? Sí, y ahí está un poco también el atractivo y por qué es noticia y por qué hay impacto tanto, ¿no? Estamos hablando de este proyecto, de este Starship, que es la nave, en este caso obviamente no tripulada y que fue lanzada, como decimos, a modo de prueba, pero que es la más grande, la más potente y que tiene como objetivo, como principal aspiración este proyecto, esta nave, poder transformarse en la nave que pueda llevar a las personas, no de a dos, de a tres o a grupos pequeños, sino de a cientos de personas a la misma vez, hacia el espacio, hacia Marte y hacia la Luna. ¿Pero con un fin turístico, de paseo, de experiencia? Un poco turístico o quizás un poco directamente con el fin, digamos, más acabado de poder, de alguna manera, sí, y poder poblar distintos, digamos, territorios, distintos planetas. Es un fin que mucha gente ve obviamente con ojos bastante críticos. Es polémico, pero esto fue algo que en 2016 Elon Musk se planteó seriamente y cuando se lanzó este proyecto, que ahora estamos viendo en 2023, empieza ya a tener como pruebas un poco más serias, realmente lo decía en esos términos y mucha gente no le creía que ni siquiera iba a ser capaz de lanzar ningún tipo de prototipo. Y sin embargo, después de tres o cuatro pruebas de prototipos un poco más pequeños, en estos últimos días, hace aproximadamente cinco días, se dio este lanzamiento de este cohete que tiene dos partes. Hay una parte que es la de lo que sería el propulsor, lo que sería la parte que permite la energía y el despegue y poder llevarlo a esas distancias solamente tan importantes. Y la otra parte es la de la nave, propiamente dicha, que es la que permitiría ser como una especie de edificio donde, bueno, en distintos niveles las personas podrían estar y podrían vivir y podrían estar en misiones o en, por lo menos, viajes que obviamente llevan varios meses. Ciencia ficción parece, ¿no? Parece ciencia ficción, pero en realidad, bueno, estamos de a poco acercándonos. ¿Por qué vos mencionabas al principio, bueno, esto terminó más o menos o fue exitosa, pero a medias? O sea, la nave. La nave. ¿Cómo se despegar? Sí. ¿Y después, cuatro minutos después? Bueno, básicamente lo que pasó fue que hubo fallos muy importantes. Hubo fallos. De la parte de los motores, esta parte que yo decía del propulsor, de lo que es el cohete en sí mismo, de este Super Heavy, que es un cohete con 33 motores, que tiene una capacidad, obviamente, que nunca se había visto en la historia. Nunca se había logrado despegar una nave de esta capacidad, de esta energía, de esta fuerza. Pero, bueno, fallaron esos motores, muchos de ellos. Y después lo otro que falló fue que ya en el aire, ya en pleno vuelo, lo que sucedió fue que no se logró separar. No se lograron separar las dos partes, lo que yo le decía, ¿no? La parte más habitable, entre comillas, y la parte de lo que es, obviamente, los motores y demás. Y eso, obviamente, lo que... Eso es lo que estamos viendo en imagen. Exacto, ahí estamos viendo... Cuatro minutos explotó. Sí, en cuatro minutos, más o menos, explotó. Lo que sucedió fue... Ah, perdón, ahí se ha lanzamiento. Sí, esa imagen es, justamente, una imagen desde el piso, desde la tierra, de lo que fue el lanzamiento, que ahora vamos a entrar en esa polémica también, pero voy a terminar de explicar un poco lo que sucedió. Perdón, ¿de dónde se hace el lanzamiento? Se hace en Boca Ratón, en Texas, Estados Unidos, muy cerca del Golfo de México. De hecho, hay muchos videos, obviamente, de aficionados de un lado o del otro, tanto de México como de Estados Unidos, mostrando lo que es el lanzamiento. Y, como decía, la idea de esta prueba, de este gran testeo, era lograr que la nave pudiera despegar, que pudiera tener una trayectoria, que se pudiera separar y que ambas cápsulas pudieran volver, de alguna manera, y aterrizar. ¿Por qué? Conar salvos. Sí, ¿por qué? Porque el objetivo de esta nave, además de todo lo que te estoy contando, de llevar a la gente a Marte o a la Luna en estas grandes expediciones y poder colonizar, entre comillas, en el día de mañana, es que estas naves puedan ser reutilizables. O sea, no solamente es, las lanzan y hacen como la expedición, como ha sido tradicionalmente la carrera espacial, de que esa nave lograba y después volvía y después no se utilizaba más. No, acá lo que busca... Que no sea esta carrera espacial. Exacto. Lo que se busca es que vayan y vuelvan y que tengan esa utilidad y esa reutilización. Esto, obviamente, fracasó. Ya sabían que iba a fracasar. Lo que quizás no esperaban era que no se lograba separar correctamente una etapa de la otra. ¿Para en qué momento van a decir, bueno, ahora probamos con gente? Porque con esto explotando. Bueno, para eso necesitan permisos. Esto es un proyecto que está, obviamente, vinculado y conectado en un convenio con la NASA. Se habla de más de 3.000 millones de dólares de precio... ¿3.000 millones de dólares salió esta prueba? Bueno, el proyecto en sí y no se sabe porque, obviamente, la financiación es privada, la empresa es privada, entonces no hay una transparencia de información, de números. Pero se habla de unos 3.000 millones de dólares el proyecto. Más ahora quedó inutilizable. Por supuesto. Obviamente que esto es... ¿De cero? No sé si de cero, pero obviamente que a través de toda la analítica, de todo lo que se vio, que falló y todo eso, ahí se va a empezar como a celebrar el proyecto. Lo que dice Musk y lo que dice SpaceX es que ellos hacen este tipo de cosas porque el método de aprendizaje para perfeccionar esto es hacer esto. O sea, no es esperar a que supuestamente esté perfecta la máquina, sino que hay que probar distintos prototipos. Obviamente, cada prueba va mejorando el nivel del prototipo y este prototipo ya se parecía mucho a lo que podía ser una nave tripulada perfectamente. Obviamente no lo era, no tenía ningún tipo de permiso para poder ser tripulada, pero sí lo que se habla y lo que se espera en estos meses es un freno. ¿Por qué? Porque lo que veían ustedes recién en imágenes es esa destrucción, no solamente de, obviamente, daños colaterales por la explosión y por todo el polvo y por toda la chatarra que cayó en distintos lugares, alrededor del lanzamiento, sino porque también quedó bastante dañada la plataforma de lanzamiento. Incluso algunos tanques cercanos también sufrieron averías y eso llamó la atención de las autoridades y lo que se pidió hasta ahora es un freno. Se va a investigar a fondo qué se pudo haber irritado o cuál fue el error de cálculo en cuanto a los daños del propio lanzamiento y eso va a hacer que un nuevo lanzamiento de prueba como este va a demorar bastante. ¿Qué es? Más allá de que Elon Musk decía que era poco. ¿Meses? ¿Un año? Bueno, Elon Musk decía un par... Denos un par de meses que volvemos a hacer otro lanzamiento. Estaba recién, lo vimos ahí en imágenes. Bueno, ese anuncio, yo creo que la agencia, digamos, lo que tiene que ver con la regulación del espacio aéreo de Estados Unidos, que es que tiene que dar el OK para vos poder hacer ese tipo de pruebas, me parece que lo van a dejar un poquito en el freezer. Yo creo que por lo que queda del año, y yo creo, un poco también observando lo que han dicho los expertos y las personas que están más cercanas al tema, no creen que en 2013 haya un lanzamiento de este tipo, de una nave tan grande, tan importante, que... ¿Por qué es tan interesante todo esto? Bueno, porque marca seguramente un mojón. Esto quizás dentro de algunos años lo recordemos como esa prueba... Bueno, porque estamos hablando de privados además, ¿no? Y de un tipo como Musk que es como un n chico con plata que lo que le cuelga y lo que le divierte, así ahí va. Sí, y persigue un fin que no es el único que lo está persiguiendo, porque por estos días Japón también está haciendo sus pruebas, obviamente hay otros países que están también quizás con menos pompa o con menos marketing, pero quieren que haya una vuelta a la luna, quieren que haya un... porque eso genera un atractivo, eso genera un interés y eso genera obviamente un modelo de negocio, como decías vos hace un rato. Así que me parece que va a ser un tema para seguir. Algunos esto lo tildaron de un gran éxito, otros de un fracaso, pero quizás en un camino intermedio pensemos que es un avance tecnológico que seguramente vamos a tener que seguir observando. Bonito, seguro. Seguramente. Bien, Gustavo, como siempre un placer, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Seguimos. Muy bien, nosotros hacemos una...